Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Un aplauso a la palabra de Dios. Todos tenemos un profundo deseo de libertad. Una profunda necesidad de libertad. Nada más que tienes que ver que cuando tú estás en una situación en la que no te puedes mover como lo hacías antes, sientes que necesitas moverte. Necesitas ser libre de eso que te está oprimiendo. Por ejemplo, ¿a cuántos no les ha pasado que a lo mejor han tenido un accidente o tuvieron un accidente, le pusieron una escayola en el pie o una escayola en el brazo, y te ves un poco imposibilitado de hacer lo que antes hacías? Por lo cual, te sientes preso. Te sientes condicionado a actuar de una cierta manera, porque eso que te mantiene preso no te deja ir hacia adelante. ¿Amén? Nosotros podemos ser como Lázaro. Lázaro resucitó a una nueva vida en libertad para hacer grandes cosas para el Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos sobre liberación de ataduras. ¿Sí? ¿Sí me oye bien? La palabra original que se utiliza en este pasaje de Lázaro es lúo. Lúo. Y se traduce como soltar, liberar y quitar cadenas. En el Salmo 30, verso 11 dice, Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Fíjate lo que dice. Has cambiado mi lamento en baile y como lo hizo, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios quiere que seamos liberados de toda opresión, de todo flagelo, porque el Señor no nos ha creado para vivir bajo opresión. El Señor nos ha creado para que seamos libres, para que tengamos bienestar, para que seamos llenos del gozo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fíjate que dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Él te pone un manto de alegría. Él te pone un traje de alegría. Él quiere que vivas alegre, no que vivas triste. Que seas un hombre que a pesar de las circunstancias, tu confianza está puesta en Dios. Por eso estás ceñido de alegría. Amén. Dale un aplauso a Él. En Isaías dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El ayuno tiene ese poder. El ayuno quebranta, desata las ligaduras de impiedad. En este ayuno que haremos, Dios va a quebrantar, va a romper cosas en tu vida que han estado ahí por tanto tiempo y vas a ser libre y vas a caminar con total soltura. Amén. Vas a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. La Escritura habla ahí del verdadero ayuno que te libera de la falta de piedad, de la falta de vivir bajo un yugo, vivir bajo una opresión. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay un desatar. Nosotros tenemos que procurar vivir libres, desatados. Debemos liberarnos de toda opresión en nuestras vidas. No podemos seguir bajo un yugo. ¿Sabes lo que te ata? El pecado te ata. La falta de perdón te ata. Todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero hay veces que hay personas que coquetean con el pecado. Porque dicen, va, yo esto, esto para mí no es nada. Y ponen un pie aquí y otro allí. Y creen que lo pueden controlar. Es como aquellos que son drogadictos. Y nadie es drogadicto de la noche a la mañana. Siempre se comienza por poco. Y dicen, yo lo controlo. Yo esto lo controlo. Hasta que al final te controla a ti. Y ya estás descontrolado por ahí. Fijaos, quiero haceros una pequeña ilustración. Pastor, Siri, venga, por favor. Fijaos en esto. Así actúa el pecado en nuestras vidas. El pecado actúa de esta manera en nuestras vidas. Por favor, pastor. Sí. ¿Verdad? Remangáis un poquito las mangas para arriba para que ellos... puedan ver. Esto es un hilo normal. Un hilo de coser. Un hilo normal de coser. ¿Sí? Y a nosotros nos sucede así las dos manos. Muchas veces. Coqueteamos con el pecado. Y decimos, no, si yo esto lo controlo. Yo esto bien, tampoco hay que ser tan radical. Y comenzamos... Ya, pastor. Bien. Ponte así para que todo el mundo lo pueda ver. Y comienzas teniendo un... Permitiendo algo en tu vida. Y permites, no sé, ver algo en internet que no tendrías por qué ver. Pero dices, yo lo controlo. Entonces, te arrepientes y... Ah, sí, pastor. Ah, sí, pastor. Rómpelo. Y se rompe. ¿Verdad? Ponlo, pastor. Pero resulta que un día vuelves a ver en internet otra vez algo que no es lícito que tendrías que ver. Pero aparte de eso, resulta que también insultas a tu esposa y te dijeron algo que te hirió y no perdonaste. Y sigues tu vida. Y como no perdonaste, dejaste centrar la ira. Entonces, algo se avergó en tu corazón. Y resulta que como el pastor no te atendió, entonces te enfadaste con el pastor y empezaste a criticarlo. Bueno, bien, y otro día llegas y lo de internet se ha vuelto algo que tú decías, bueno, una vez no pasa nada. Pero ya casi, casi que es a diario, cada vez que te encuentras solo, ¿verdad? Pero después viene un sentimiento de culpa y dejas que la culpa venga a ti. Y dejas que la culpa te esclavice. Y llegas a un punto en lo que en un principio resultaba fácil, ahora... Fuerte. Vamos. No puede. Es fino. ¿Verdad? Pero si tú a eso, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, lo que parecía débil, al final se hace una fortaleza en tu vida que no la vas a poder romper. A no ser de que llegue Cristo, te arrepientas, cambies de dirección. Porque ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es... No estás aquí, dice... Uno una vez dijo, no, yo me he arrepentido, pastor. He dado un giro de 360 grados. Hice así, y volvió al mismo lado. Estás en el mismo sitio. No, es un giro de 380 grados. Perdón, de 180 grados. Haces así, si ibas por aquí, ahora haces así y ya vas por el otro lado. Pides perdón a Dios y Dios viene y Él corta tus ataduras. Y entonces puedes ir libre. ¿Amén? Gracias, pastor. ¿Amén? Eso es lo que sucede cuando permitimos ciertas cosas en nuestra vida. Al principio creemos que... Ay, no, me he arrepentido. Pero cuando tú lo dejas y dejas y haces una y después haces otra y después otra, llegas a un momento en el que te sientes totalmente atado. Y ya aquello que te parecía que tú podías controlar, te acaba controlando a ti. ¿Amén? Quiero hablar de varias ataduras. Una de ellas es la culpa. La culpa es una atadura que te agobia y te destruye. Todos somos agobiados en algún momento por la culpa. Todos en algún momento sentimos culpa o vivimos creyéndonos culpables de lo que hemos hecho. Por ejemplo, María, la hermana de Lázaro y algunos más intentaron culpar a Jesús de la muerte de Lázaro. Porque, claro, porque le decían, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le dijo, al que cree, todo es posible. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quisieron echar la culpa sobre Jesús, Pero Jesús le respondió a ellos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algunos hoy día sienten que se sienten culpables por todo. Se sienten culpables, si se maquillan mucho, si se sienten culpables, si hacen no sé qué. Se sienten culpables por esto, se sienten culpables por lo otro. Se sienten culpables por cosas que Dios ya les perdonó, pero ellos no se han perdonado. Y dejan que la culpa se apodere de ellos y no los deje avanzar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces esas personas acaban siendo religiosos. ¿Por qué? Porque es tanta la culpa que sienten, que como no se sienten a gusto consigo mismos, comienzan a señalar al resto por algo que ellos hagan. Están haciendo algo y dicen, ay, no, eso no se hace, porque no sé qué o porque no sé cuánto. Yo no haría eso. Oh, eso no creo que le gusta al Señor. Y comienzan a ser catadores de lo que sí le gusta y lo que no le gusta al Señor. Sin embargo, es porque un espíritu de culpa vino en un momento dado por algo que ellos hicieron, por algo que les pasó, que no fueron capaces de perdonarse a sí mismos, y esa culpa hace que al tiempo comiencen a señalar a los demás. ¿Amén? Capaz tú te puedes sentir culpable por los pecados que cometiste o porque fracasaste en tu matrimonio. Pero el Señor te dice que olvides el pasado, que dejes el pasado atrás. Él ya te ha perdonado. Entonces, si Él ya te ha perdonado, para que seas una nueva persona, tienes que dejar de vivir anclado en el pasado. Tienes que desatarte de la culpa. Porque si vives anclado a tu pasado, ello va a definir tu futuro. Pero si tú dejas el pasado atrás, lo único que va a definir tu futuro es tu presente. Lo que tú vives en el hoy. Eso va a definir tu futuro. Lo que tú creas que tú eres. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. Tú tienes lo que la Biblia dice que tienes. Y tú puedes hacer lo que la Biblia dice que tú puedes hacer. Tú tienes que dejar tu pasado atrás e ir hacia adelante. La religiosidad y el legalismo busca culpables de lo que ellos no han visto y de lo que no han logrado. Pero Dios busca gente arrepentida. A gente que se arrepienta y que quiera ir hacia adelante. La culpa nunca te va a ayudar a mejorar. La culpa va a hacer que te limites. La culpa te va a limitar. No te va a dejar avanzar. Porque algunos confunden la autoconmiseración o la culpa como que a Dios le agrada que tú te sientas culpable las 24 horas del día por lo que hiciste. Y eso no es verdad. A Dios le agrada que tú te arrepientas y cambies de dirección. Ya está. Una vez que tú te has arrepentido y Dios te ha perdonado y has cambiado de dirección, ya el resto, lo que viene detrás, lo que viene detrás sobra. La culpa sobra. Tú no tienes por qué vivir flagelándote y culpándote de lo que Dios ya te perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que aprender a distinguir la diferencia entre arrepentimiento y culpa. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba con los cerdos, él dijo, iré a mi padre, ¿verdad? Él se dio cuenta y él dice, voy a ir a la casa de mi padre. Porque allí hay abundancia de todo. Él se arrepintió. Él iba a pedirle perdón y le pidió perdón al padre. Y cuando le dijo al padre, hazme como a uno de tus jornaleros, ahí él estaba dejando que la culpa lo gobernara. Por eso el padre ni siquiera lo atendió, ni lo escuchó. El padre no dijo, sí, te voy a hacer como a uno de ellos, porque es que lo tuyo es de traca, chico. Vaya lo que has hecho, ¿eh? No, no, no. Le puso vestido nuevo, calzado nuevo y un anillo en su dedo. Por ningún sitio dice que volviera a ser al revés. Dice, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, pero hoy ha revivido. Él, a Dios, no le interesa tu culpa. A Dios le interesa tu restauración. ¿Amén? Amén. Dar un aplauso a él. La muerte es la segunda atadura de la que debes librarte. Hay personas que están obsesionadas con la muerte. Hay gente que tiene miedo, viven atemorizadas por la muerte, y eso supone una atadura. Hay gente que adora a la muerte. Hay gente que pide morirse. Y eso es una atadura. Tienes que tener cuidado con lo que hablas por tu boca. Jesús, Él es, dice la Biblia, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hay personas que tienen miedo, piensan que a lo mejor que Satanás puede matarle, o que Satanás, no, el único que es el dador, el que da la vida y la quita es Dios. Jesucristo fue al infierno y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Tú tienes que vivir con gozo, no estar pensando en la muerte, ni desear morirte. Tú tienes que pedirle vida y vida en abundancia, que para eso fue a lo que vino Jesús. ¿Sabes? Pero lamentablemente, lamentablemente, hay gente que está muerta antes de llegar a la tumba. Hay gente que ya está muerta y todavía no ha llegado a la tumba. porque han dejado morir en ellos el gozo de Dios, han dejado morir en ellos las cosas que Dios quería hacer en sus vidas, han dejado morir en ellos los planes que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque no se sintieron dignos, porque no le creyeron a Él, porque pensaron que no era para ellos y ellos dejaron morir todas esas cosas en su vida y viven una vida de zombies. Se levantan acá a la mañana, van al trabajo, tienen una monotonía diaria y no salen de ahí y dejan pasar los años. Perdieron la chispa de la vida. No viven la vida, no gozan la vida, no gozan de todo lo que Dios ha creado para que tú vivas. tienes que comenzar a vivir, pero a vivir con mayúsculas, disfrutar de todo lo que Dios ha hecho para ti y para mí. La Biblia dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Necesitamos quitar de nuestra mente el no puedo, el no valgo porque sin darte cuenta tu vida deja de ser vida y comienzas a estar muerto. Tienes que levantarte, levantarte, levantarte y pelear por tu vida, pelear por ella, disfrutar cada día. ¿Tú sabes que cada día es un regalo de Dios para ti? Cada día que tú te levantas y abres tus ojos es un regalo de Dios para ti. Ahora, lo que tú hagas en ese día y cómo lo inviertas es tu problema, no de Dios. Dios permite que tú a la mañana te levantes con salud, pero lo que tú hagas en ese día depende de ti como lo inviertas y Dios quiere que te alejes, que termines con esa atadura de la muerte, con esa atadura en tu vida y que comiences a vivir la vida al cien por cien con Dios, que aprendas a vivir con gozo toda la plenitud de Cristo, toda la plenitud de vida, de gozo, de todo en tu vida, cada día. Amén. Amén. Otra de las ataduras que hay es la enfermedad. La enfermedad. Seguramente cuando Lázaro fue resucitado, él no se quejó de algún dolor, sino que celebró el gran milagro que Jesús había hecho en él. Si tú resucitaste a una nueva vida en Cristo, tú eres nueva criatura, no tengas temor de la enfermedad. No tengas temor de la enfermedad. Dios te ha librado de todo yugo opresor. Al liberarte del pecado y de la muerte, él te regala salud para tu cuerpo y para tu espíritu. No tienes que andar centrado en la enfermedad. Es que tengo un dolor. Ay, me da aquí, me da aquí. Ay, seguro que es. Mi abuela comenzó así, con un dolor aquí y después se murió. ¿Será cáncer? Ay, voy rápido al médico porque a lo mejor y comienzas a dejar entrar en tu vida, a centrarte en lo que te duele, en lo que estás pasando. Yo no te digo que no vienen enfermedades a nuestra vida porque vivimos en un cuerpo humano, pero yo nunca voy a dejar que la enfermedad reine en mi vida. No voy a dejar ni se va a enseñorear de mí. Yo me voy a enseñorear de ella y voy a pelear contra ella porque mi cuerpo fue creado por Dios. Perfecto. Fue creado por Él y yo no me resigno a la enfermedad. Yo me levanto con autoridad y reclamo mi salud. Amén. No te centres en tu enfermedad. Tú tienes que abrir tu boca y desatar tu salud que ya fue ganada por Jesucristo en la cruz. Dicen que el muerto pesa más cuando hay más gente cargándolo. Dicen que el muerto pesa más cuando hay muchos para cargarlo. Eso significa que cuando te centras en los malestares hacen que se multipliquen. A uno no le ha pasado que te está doliendo en un sitio, te centras en eso pero ya de repente te empieza a doler en el otro también y dices tú ¡Ay! se me está rodando para acá se me está rodando ¡Ay! ahora, ahora no sé qué y estás hecho un cuadro porque te centras en algo estás poniendo tu fe en ello en lo que te duele estás poniendo tu fe en lo que sientes en el dolor en lo que estás sintiendo pero Dios te dice que no pongas tu fe en eso sino que pongas tu fe en Él en lo que Él ha ganado ¿Tú sabías una cosa? Mira ¿Tú sabías que las medicinas en sí no sanan? Las medicinas en sí no sanan lo que hacen es que provocan unas reacciones químicas en nuestro organismo para que se cure eso es lo que hacen crean unas reacciones químicas en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se cure a sí mismo y la semilla de la sanidad está en ti lo único que tú necesitas es una inyección de fe llamada cristomicina ¿Amén? una semilla de fe una inyección que se llama cristomicina y su palabra ¿Amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús tú lo necesitas a Él no te puedes centrar poner tu fe en eso otra de las cosas que sucede una atadura muy fuerte en las personas es la pobreza el miedo el temor a la pobreza a la escasez es verdad hay personas que viven con temor a la escasez y entonces su vida automáticamente la ponen para el trabajo viven para trabajar viven para trabajar trabajan tantas horas no sé qué porque hay un temor temor a la escasez viven para trabajar no trabajan para vivir que es diferente y ese temor entra en su vida y no los deja ser prósperos porque nunca tienen suficiente nunca tienen suficiente pero cuando tú vives en completa paz Dios es tu sustento Él es tu proveedor y no tienes temor de lo que vendrá mañana porque basta a cada día su propio mal cada día mañana Dios verá dice ¿por qué te afanas si no puedes añadir a tu estatura un codo? es verdad tú no sabes lo que va a suceder mañana no sabes si Dios hoy si hoy vas a partir con Él no lo sabes no sabes lo que va a suceder dentro de una hora no lo sabes no lo puedes saber entonces ¿por qué te afanas? es bueno ser ahorrativo sí lo que es malo es que pases de ser ahorrativo a ser una persona que vive totalmente obsesionada por el dinero tanto que tiene dinero no es capaz de comprarse una buena ropa porque se va a gastar mucho y al final te mueres el dinero se lo comen los bichos o los familiares y tú pasaste toda tu vida sin ponerte un buen calzado o unos buenos pantalones porque tenías que ahorrar mi hermano el dinero está para servirte a ti no para que tú le sirvas a Él amén fíjate en esto esto me gustó Lázaro era una familia adinerada de tal manera que cada vez que Jesús iba a ver a Lázaro él iba con sus con sus discípulos con gente tenían siempre para comer daban de comer a todos a Jesús a sus discípulos a las personas que venían fíjate una cosa la hermana de Lázaro cuando fue a Jesús Marta se rindió a sus pies con el perfume rompió el perfume de alabastro y dice que ese perfume costaba lo que costaba el sueldo de un año entero de un hombre daos cuenta que en aquellos tiempos quien llevaba el dinero a la casa eran los hombres las mujeres no trabajaban trabajaban los hombres entonces era el sueldo de un año entero derramado a los pies de Cristo y Judas dijo hoy con esto se podía haber hecho tal cosa y tal cosa y Jesús lo reprendió y le dijo deja ahora porque los pobres siempre estarán con vosotros pero yo he de partir y ella lo que está haciendo es para mi sepultura Jesús no lo reprendió por el dinero que se gastó ¿por qué? ¿por qué? porque ella lo que estaba haciendo era una inversión dentro del reino ella lo estaba dando a Jesús ella lo estaba derramando para Jesús cuando tú tienes este principio y das lo mejor de ti para él Dios se va a encargar de ti y de tus finanzas fíjate a qué punto quien proveía era Lázaro si Lázaro moría se le acababa la provisión para Marta y María ella derramó un perfume de alabasto a los pies de Jesús y Jesús resucitó al que iba a proveer para ellas durante toda la vida el sueldo de un año fíjate el sueldo de un año ella lo derramó a los pies de Cristo y Cristo se encargó de ellas para toda la vida nunca tengas en poco son cosas son armas espirituales la ofrenda el diezmo las personas no saben el error que hacen cuando decides no diezmar o decides no ofrendar o decides no sé porque eso es algo muy personal de cada uno en su relación con Dios pero si hay una ley espiritual que se aplica si tú lo obedeces o si no lo obedeces la ley espiritual se aplica aunque el pastor quiera lo mejor para ti aunque el pastor no quiera que te pase nada normal o sea aunque el pastor quiera lo mejor de todo el pastor puede quererlo pero las leyes de Dios están por encima de lo que nosotros podamos querer porque son leyes universales pero cuando tú lo haces y lo aplicas bien hay recompensa siempre hay recompensa hay recompensa tenemos que desatarnos quitarnos de toda atadura que nos mantiene presos del dinero nos mantiene presos creyendo en la pobreza mirando para atrás pensando que nos pueden llegar las vacas flacas mi hermano Dios está con nosotros Jesús dijo yo me voy mas nos dejaré huérfanos con vosotros voy a estar todos los días no uno ni dos siempre estaré con vosotros Él estará con nosotros si está con nosotros entonces ¿por qué tienes miedo? ¿por qué te preocupas? pues no valen más no valen más vosotros que estos pajarillos y Dios los alimenta cada día no valen más vosotros eso dijo Jesús cuando tú comienzas a creer a Dios porque esto no es cuestión ni de creerle al pastor ni de creer a nadie esto es de creerle a Dios cuando tú le crees a Él y le obedeces y dices yo lo voy a hacer Él se encarga de que su palabra sea hecha en tu vida porque es lo que Él quiere glorificarse sobre tu vida amén hoy tú tienes que desatar esa bendición sobre tu vida amén tienes que desatarlo dale un aplauso a Jesús mi hermano tú y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes a ver habéis visto algún rey que se preocupe si al siguiente día por la mañana va a tener para comer ¿eh? ¿tú te crees que Felipe VI está preocupado ay a ver qué hay mañana a ver si tengo algo para comer mañana no se levanta a la mañana y tiene el plato puesto en la mesa ¿por qué? porque Él sabe de qué linaje viene Él conoce su linaje Él sabe que es hijo del rey que antes de ser rey fue hijo del rey Él no ha conocido la escasez porque Él vivió como hijo del rey y ahora como rey pero lo que nos pasa a nosotros los cristianos que es que vivimos con una identidad cambiada somos hijos del rey Dios nos llama reyes y sacerdotes pero vivimos como esclavos porque todavía la culpa está en nosotros porque todavía no nos creemos dignos porque todavía miramos las circunstancias y no comenzamos a entender que nuestra vida no depende de nosotros sino depende de Dios de que nosotros tenemos que dejarnos dejar nuestra ansiedad dejar todo lo que nos oprime delante de Dios ir a Él y decirle Señor rompe mis ataduras porque yo quiero ser libre de todo esto no quiero más vivir preso quiero vivir como un hijo del rey quiero vivir como un rey y como un sacerdote amén y otra atadura bien gorda es la falta de perdón la falta de perdón es una atadura que no deja avanzar al cristiano que no le deja ir hacia adelante es más es una atadura que lo que hace es crear en ti una raíz de amargura la falta de perdón trae enfermedades cíticas psicológicas físicas de todo está comprobado hay personas que no perdonan viven amargadas y todo eso trae en sus vidas enfermedades enfermedad al corazón enfermedades porque la enfermedad es al alma pero el alma está dentro y el alma se exterioriza hacia afuera y de dentro hacia afuera es lo que hace que tu cuerpo comience a debilitarse nosotros estamos hechos de tres maneras o sea en tres fases espíritu alma y cuerpo somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo ¿verdad? cuando el alma es dañada el alma está dentro de nosotros cuando el alma es dañada porque te insultaron porque te pegaron porque te hicieron no sé qué y vives cada día diciendo es que mira lo que me hizo y mira cómo es es un desgraciado es una desgraciada es un y comienzas cada día le das vueltas le das vueltas eso está generando dentro de ti un dolor y ese dolor tiene que exteriorizarse y al final eso comienza a exteriorizarse en tu físico ¿por qué? porque estamos hechos de espíritu alma y cuerpo no es lo que te entra lo que te contamina dijo Jesús sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre lo que está dentro y va hacia afuera es lo que te daña y eso se transforma en enfermedades de todo tipo hay personas que van al médico ochenta mil veces porque les duele esto les duele aquello no pueden dormir no pueden hacer esto no pueden hacer aquello y tal y el médico los revisa y dicen pues yo no te veo nada pero están enfermos están mal están debilitados flacos se ven de manera penosa pero es porque es un daño en el alma que se está exteriorizando hacia afuera y eso es una atadura porque esa atadura si tú si a ti te hacen algo y tú perdonas y cuando perdonas se rompe fácil pero cuando tú no perdonas y dices no es que mira lo que me hizo yo no lo voy a perdonar que lo perdone Dios y empiezas a darle cada cosita que tú vas decidiendo empieza a dar vueltitas y tú no voy a perdonar yo al cabezón ese mira lo que me hizo es un desgraciado no sé qué no sé cuánto cada cosa y cuando tú te vas a dar cuenta ya no te puedes zafar ya vives preso preso de lo que tú has decidido preso de lo que tú has creído de lo que tú has dicho y sólo Jesús puede venir a hacerte libre pasa la orquesta por eso yo quiero orar por todas esas personas que sienten que tienen una atadura en sus vidas personas que están atadas al sexo personas que están atadas a la pornografía personas que viven atadas a todo tipo de de vicios pero la mayor parte de todos esos vicios vienen de una parte del alma de una carencia en su vida que ellos la han suplido con llámese sexo llámese drogas llámese alcohol llámese como quieras tú en vez de ir al núcleo donde se formó todo eso y hoy Dios quiere ir a ese núcleo en tu vida para que tú salgas de ahí por lo que te hicieron quizás fuiste violada o violado y eso ha hecho un daño en tu alma y no te deja avanzar y vives atado atado al sexo o peor también hay personas que no lo pueden tener no pueden tener sexo con su pareja no pueden tener hacer el amor con su esposa o con su esposo porque se sienten mal porque hay algo en su vida que no les permite gozarse de algo que Dios creó por algo que le hicieron y eso mi hermano es una atadura porque Dios hizo el el sexo para ser disfrutado en el matrimonio en la pareja y cuando hay algo ahí que no deja es porque hay una atadura sabes solo tú sabes que es lo que necesitas que Dios que Dios corte que haga así clac y venga con sus tijeras celestiales y haga trac y corte la atadura y te deje ir libre solo tú lo sabes pero sabes una cosa lo que yo sí sé es que Dios hoy quiere que tu camines libre así que si quieres pelear por tu libertad ven aquí rápidamente ven al altar y que te deje Gracias.